y ahora seguimos con élida que nos va a regalar estos centros de mesa para navidad muy lindos fáciles de hacer con flores con flores naturales que le pueden dar un toque muy especial a esa noche especial y es verdad eugenia fáciles de hacer no necesariamente lo tengo que hacer el mismo 24 o 31 es decir que con los elementos que vamos a trabajar ustedes pueden prepararlo dos hasta tres días antes lo que vamos a utilizar en este caso es una base de cemento que tengo esta pequeña el follaje que voy a utilizar es ciprés que es una conífera que dura muchísimo entonces esa es la ventaja que nos permite este arreglo y también estamos trabajando con esponja medio ladrillo en este caso lo que nosotros lo primero que vamos a hacer es para complementar este arreglo vamos a poner así unas vueltas de este hilo sisal que acompaña perfectamente a este recipiente que como dijimos es de cemento y en es bien rústico doy así dos o tres vueltas hago dos nudos y ya lo tengo listo para después comenzar a trabajar esto que estoy utilizando en realidad es un porta macetas qué significa esto que no tiene el orificio en la base para que drene porque no es para poner una planta sino para colocar una planta ya con maceta y todo dentro de este porta macetas colocamos entonces medio ladrillo de esponja que ya está hidratado y vamos a comenzar a colocar el ciprés ustedes van a cortar así pequeñas ramas y van a ir incrustando todo alrededor porque esta combinación de este verde tan intenso del ciprés y las flores rojas realmente es bien bien navideño queda muy alegre y otro detalle a tener en cuenta como siempre decimos cuando hacemos los centros de mesa tener especial cuidado de que el centro de mesa no supere los 20 centímetros de alto ustedes pueden combinar flores en este caso yo he trabajado el recipiente alargado más grande todo con yerberas puedo combinar yerberas y rosas o como el que voy a armar ahora lo vamos a hacer solo con rosas solo con rosas que tiene nada más que nueve rosas es decir que no es para nada costoso sino que es realmente un arreglo fácil de preparar como dijimos no demasiado costoso porque nosotros en navidad para nosotros es verano aquí en argentina por lo tanto es la época en que las flores están más económicas y vamos a comenzar a colocar así incrustar en la esponja fíjense que yo corto y dejo más o menos unos 10 centímetros de tallo no más que eso y lo voy a ir incrustando de esta manera en la esponja y voy a poner así tres vueltas de tres rosas si ustedes quisieran podrían colocar por ejemplo en el centro una yerbera y después poner las rosas también podrían hacer este totalmente de yerberas es decir lo que yo quiero que a ustedes les quede bien claro es que nosotros podemos perfectamente combinar en la misma mesa mismo color distinta variedad de flores fíjense que rápido que nosotros hacemos este arreglo y como dijimos usted esto lo va a preparar dos o tres días antes y puede intercalar así en el centro un toquecito mi ángel de la guarda gracias mi ángel bueno fíjate que estamos hablando alicia está cocinando para que sea súper rápido y nosotros queremos también que las señoras armen un espectacular arreglo pero utilizando el menor tiempo posible qué ventaja me está ofreciendo este arreglo por ejemplo este follaje dura muchísimo se vira que dura 15 o 20 días yo puedo tener todo el follaje colocado y a último momento pongo las rojas las flores esto lo usamos para la nochebuena lo quiero usar para la noche de fin de año entonces simplemente quito las flores rojas y pongo rosas blancas y de las blancas cristian tu blanco que le va perfecto viste es el blanco y si quiero todavía a ver el dorado es un toque especial para las fiestas porque el augurio promisorio entonces que puedo hacer reemplazar el hilo rústico por una cinta en dorado perfecto puedo darle las hitos intercalados con las flores y fíjate que nosotros vamos a armar una mesa importante no sé si mi familia es italiana por lo tanto a un montón o menos entonces armamos una mesa digamos alargada si podemos a colocar como centro este que tiene solamente las heridas y después salpicado en la mesa este que tiene rosas aquel que tiene una yerbera y rosas como complemento puedo hacer por ejemplo tres rosas tres yerberas tres rojo es decir juegue con lo que usted más le agrade juegue me gusta esa palabra pero no es un jueguito esto hay que jugar y aparte si uno no se divierte cuando hace un trabajo no sirve que sea menos de trabajo que sea una diversión un placer no solamente porque estamos armando algo para disfrutarlo con nuestra familia sino las flores te generan algo muy particular para mí simbolizan la belleza como el unidad y completa si bueno lo vas a preparar lo voy a preparar